cómo domar un jabalí en Fortnite si quieres tomar un jabalí en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer como podéis ver aquí hay uno y simplemente para domarlo lo que tienes que hacer es saltar encima de él intenta caer encima lógicamente no puedes caer ni delante ni al lado tienes que caer encima ahora mismo como puedes ver ahora yo me he colado y ahí lo tenemos y ahora como puedes ver si te bajas del jabalí voy a bajar ya no nos acompañaría como puedes ver ya nos acompaña el jabalí y así sería también te enseñar algo rápido si te quieres bajar rápido el jabalí saltas y le vuelves a dar a la equis y te bajas así vale y así sería así como puedes tomar un jabalí en Fortnite espero que te haya servido el vídeo si es así te agradecería un me gusta y que te suscribieras hasta la próxima